¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vienes a explorar el Nether Y me he hecho este pasillo y me he encontrado cofres estos Pues podemos encontrar cositas interesantes, ¿de acuerdo? No hay nada acá porque me lo he llevado todo Pero lo que voy a ir haciendo va a ser Voy a ir allanando el territorio y voy a ir construyendo En la encuesta que hice el otro día ¿Estáis indecisos? ¿Habéis botado las dos cosas? Pues bueno, hagamos las dos cositas Vamos a despejar un poco esta zona E intentar hacer como una especie de bajada Pam, 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 pam Mira ¿Ves? Y se cae todo Pensaba que me iban a atacar Hay que tener cuidado con estos señores No queremos... Cuidado Es que eso de que se me pongan delante Dificulta un poco la situación Vamos a explorar Vale, se me ve bien, ¿no? Perfecto Ah, vale, porque este árbol es grande, ¿no? Este árbol es grande Por tanto no se rompe de una Me interesaría más pillar las... las hojas Vale, voy a convertir esto en... Bueno, lo que faltaba Lo que faltaba El señor globo El señor globo Globo, globo ¿Cuántas pociones tengo? Vale, me quedan dos El pánico no panda Bueno, pero tú que de qué más ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Sabe que mate! ¡Sabe que mate! La lágrima de gas Me la ha sueltado, ¿verdad? Perfecto Genial ¡Qué majo! Le voy a mirar por aquí A ver qué hay Vale, por aquí tenemos una... Perlos de Ender ¡Uh, uh! El bicho este ¡El bicho este! ¿Qué tenéis que decir al respecto, muñecajo? Le voy a ponerme el escudo ¡Ay, yo mío! Lo reconozco ¡Uh, uh, uh! Casi se me lía Voy a tirarle eso Oro A ver ¿Dónde está? Señor Blinks ¡No! La espada no Espérate Dame cosas interesantes Me ha sueltado ¡Uh! Esto es... Esto nada Le agradezco, señor Y tampoco quiero yo que se llene esto de hojitas de estas, ¿sabes? Así que vamos a intentar Arbolito fuera Se viene construcción en el Nether Exploración Construcción Experiencia Todo, todito, todo A ver si consigo las escaleras estas aquí ¡Pam, pam, pam! Vea muy bien Usar escaleras de palo Para bajar directamente Pero Esta estructura está un poco desnivelada Estaría muy bien hacer paredes ¡Uh, uh! ¡Qué susto! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Míralo como huye! ¡Míralo! ¿Entiendes, no? Tu capichí ¿Puedo entender por qué yo tapar lava? Se escucha el señor Globo Hay que tener cuidado Porque tú puedes ir andando Y caerte En un bloque De lava Se escuchan No sé si son cerdos O son ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué me ha dado, eh Si yo llevaba todo ¡Oh, piojo! ¡Se viene! Hombre, si lucho desde aquí arriba No me voy a hacer nada, eh Mis cosas ¿Lo ves? Si es que lo sabía ¿Te las ha puesto? ¿Te vas a dar tu armadura? Ya no vuelvo al nether nunca más ¿Ves? Esta dirección para allá No te rompas, eh? ¿Se va a hacer de noche? No sé Para allá ¿Vale? No te rompas, no te rompas Perfecto Yo no la veo Por ningún sitio Oveja ¿Tú has visto un ojo de nether? Como está debajo del agua Debe ser que está debajo del agua Ojo, pilla el ojo ¿Para dónde se va? No entiendo ¿Para dónde se habrá ido? Perla de nether Si hay alguien que ha visto O sabe dónde se ha ido Que me lo ponga en las cajitas de comentarios Ahí está Ya haré yo zoom Creo que el vídeo Está saliendo ya demasiado largo ¡Hombre! Mira lo que me encontraba aquí No tendré yo la mejor suerte del mundo Mañana será otro día ¿Quieres bajar al sótano? Baja Las herramientas Aquí, que no encontraba madera Voy a ir a pescar un poco Tenía por aquí daño acuática Para conseguir experiencia Pero, pero no Con la caña de pescar normal A veces, puedes pescar cosas interesantes Con la misma caña de pescar Puedes pescar otra caña de pescar Y además que esté encantada Traes más cositas Como libros encantados y todo eso Puedes desencantar para conseguir más experiencia O sea que yo tengo minutitos más Y dejo ya el vídeo que llevo casi una hora grabando Si viste el vídeo anterior Haré por aquí arriba o en la pantalla finales Mi intención era principalmente Aumentar la balsa y hacer el segundo piso Puse simplemente a cazar tiburones Es claro, lo que es el segundo piso Aún no está muy... ¿Qué digamos? ¿Sabes? A lobo y a lo tonto Tres niveles La siguiente noche Que ya cocinaré lo que son los peces estos El siguiente vídeo de rap Si no has visto todavía esa serie Te la dejaré por aquí arriba En el siguiente episodio de rap Haremos el segundo piso La parte de abajo de la balsa La rodearía de paredes ya Y ventanas para cerrar La misma balsa Hacer como varias secas Porque está todo muy junto No sé cómo lo veis Déjamelo en la cajita de comentarios La balsa por secciones Como una zona que sería de palmeras Otra zona que sería de cofres Hay un señor ahí con un tridente Creo que el episodio acaba de cambiar Estaría muy bien que me diera el señor el tridente No es un tridente Es una caña de pescar Genial ¿La vas a dar? ¿O qué vas a hacer? No, no me la digo Está en el barco Está en el barco ¿Puede domesticar el señor este? Vete todo, vete todo, señor La verdad que no tengo lo de respiración Bajo el mar Bajo el mar Voy a desencantar el arco Patitas por aquí Patitas por allá Bueno, esto es cierto Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy?